Andrés, espérate, ¿elongaste? No. Ya, aquí tiene que ser la presentación. Vamos a presenciar ahora un truco de alto riesgo. ¿Cómo se llama? No apto para cardíacos. No apto para cardíacos. ¿Qué podría malir sal? Juan. Yo te caí, yo me voy a reír toda la vida de ti. Uno, dos, y a las... Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.